¡Vaya! 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 En la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres de regresar En estas montañas es un acero No hay recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Si yo tengo un sueño que no he logrado Si no lo logro no vuelvo más Me voy a tener enero Y no se logra nunca sin riesgo De jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío dame tu mano Si me quieres ver regresar